Esto es actuar de verdad, una reacción real, eso es lo que buscamos. Invocar el lugar del crimen. Desde hoy experimentaremos con nosotros mismos. Así que salgan a la calle, afuera, a buscar su verdad. ¡Puera! ¡Hacenlo! ¡Hacenlo! Yo le voy a hacer el amor al que lo haga mejor. Te voy a demostrar que puedo hacerlo bien. Incluso puedo hacerlo mejor que tú. Yo voy a ser una puta. ¡No soy maricón! Soy Juan. Estoy embarazada. ¡Puta! María, déjate de actuar. Disculpa. ¡Sale! ¡Sale, mierda! ¡Un carro, hermano! ¡Ten! Cuando se empieza con tres, se termina solo. Ahora sí. Ahora sí lo hice bien. Ahora sí. Gracias por ver el video.